¿Qué efectos jurídicos, contraloría, procuraduría y demás, o sea, todos esos entes de control, tiene sobre las inversiones de obras por impuestos? Es decir, ¿podrían ser investigados por alguno de estos entes de control, teniendo en cuenta que son recursos públicos en alguna medida? ¿Sí está funcionando? Sí. No, primero darle las gracias, darle las gracias a la fidu previsora por habernos invitado. Y con respecto a la pregunta, desde la ley viene la claridad de que no son recursos públicos, sino que son recursos tributarios. Hay jurisprudencia de la Corte al respecto y eso nos permitió hablar de que la fiducia podía ser mercantil, es decir, que tiene un régimen privado. Sin perjuicio de eso, desde la presidencia hemos tenido acercamientos con la Contraloría y con la Procuraduría, también para darles a conocer el mecanismo. Entonces, digamos, no hay unos conceptos en este momento en firme al respecto, pero para nosotros es un tratamiento privado por la contratación. Gracias. Gracias.